muy buenas tardes bueno no sólo todo lo que reluce fijaros mucho calor y me acaba de caer una tormenta encima de flipar mucho pero un poquito tiki 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 adiós me voy a grabar el vídeo son las 23 horas aquí uno que no duerme casi bueno 075 puntos bien ni los 050 previstos ni los 075 anunciados por los periódicos con esas filtraciones que ha habido en definitiva creo que es muy positivo vuelvo a repetir lo mismo cuanto más suban los tipos de interés antes se controlará la inflación antes se dispararán los mercados esto para bitcoin es bueno yo creo que sí porque como cada vez tiene más correlación también con el común cómo se comportan los mercados antes tendrán disposición de invertir más dinero en bitcoin ahora bien invertir más dinero en bitcoin acabo de decir la palabra mágica el dinero como el título no desaparece cambia de manos es decir todo esto que baja bitcoin vuelva a ser pesado y a repetirlo alguien lo ha comprado con qué ánimo con el de perder dinero no lo creo ese volumen lo vemos los pequeñajos negativo ese volumen y esa caída tardía primero ese ese volumen lo mueven institucionales que eran los que queríamos que entren institucionales por favor dios mío que vengan aquí a hacer que esto suba mucho bueno ahora lo que hacemos es depender de ellos no que entren institucionales tiene estas consecuencias que tengamos correlación con mercados tradicionales ya está tan sencillo como eso pero porque se retrasa tanto sea decir porque bitcoin a lo mejor tarda uno o dos días en caer bitcoin y el mundo que esto en general pues es muy sencillo si una cartera convencional de un inversor bitcoin o las criptomonedas todo lo que pueda invertir en que tomé a las que normalmente bitcoin y etére un punto es de un 3% de un 2% no es más como comprenderéis si pierden y tienen que vender en pérdidas de un 3% de su cartera un 20% de pérdidas no es nada no es nada en el total de una cartera entonces a qué le prestan más atención a la gran cantidad de valores que tienen vale en otros en el mercado tradicional no el mercado cripto que eso es un poquito de calderilla para meter ahí que no para nosotros es un dineral pero la realidad es otra entonces claro al final esos inversores reaccionó un poquito más tarde porque no es importante el volumen que tienen de cripto primero vamos a vigilar qué pasa en el otro lado ahora bien grandes fondos estaban comprando bitcoin si grandes inversores están comprando bitcoin sí bueno pues habrá que estar donde tenemos que estar la pregunta del millón es la siguiente hemos parado de caer no lo sé yo no tengo ni idea de si hemos parado o no hemos parado yo tengo idea de un plan de una planificación que tengo en base a lo que veo a las caídas que puedo ver y en base a eso digo voy a hacer una cosa o puedo hacer la otra porque tener en cuenta que tienes que ser flexible te tienes que adaptar a las condiciones de mercado de momento las condiciones de mercado y ahora vamos a verlo nos dicen que estamos en un trimmero estamos en un mercado bajista pero que en todo este en toda esta caída desde noviembre apenas ha habido un pequeño rebote o sea que debe de haber un rebote personalmente cuidado pienso que esto puede terminar en torno a noviembre de noviembre a noviembre como un año y que podamos tener un fin de año en otra vez en los máximos vale si no a finales de este año primero es del siguiente no sólo contar enero porque enero no es un mes que me guste demasiado no pero pero sí que es cierto que bueno que en este caso tal y como pillan las fechas a lo mejor no es malo pero bueno no suelo contar mucho con él cuento más con besos a mediados de de noviembre a mediados de diciembre vale luego puede haber trabajadita pero creo que sí podemos llegar a los máximos históricos antes de final de año fijaos que me si me estoy dibujando por lo menos rondarlo vale yo no digo que vayamos a pasarlos que vamos a hacer mi que no dio que nos acerquemos a esa zona de 60 50 y pico 60 porque no claro que sí ahora bien tenemos ahora varios objetivos que tenemos que pasar es decir eso es como el que dice que no vamos a 9000 vale pero dime por qué a mí no me digas me voy a 9000 y cuando le pregunto vale venga yo en el comentario no pongo argumentamelo nunca contestan jamás no saben decirte porque no saben vale entonces es importante también que cada uno cada uno de vosotros vale pues de alguna forma sepáis cuando cuando veis si el mercado va por un lado creéis que va para el otro porque el porque si la única diferencia muchas veces entre entre alguien que sabe o no sabes es que porque se pregunta por qué y busca una respuesta ya está tan sencillo como eso bien yo por cierto una curiosidad es que me pasa a ver si os pasa a vosotros vale yo solamente para que me lo pongáis en comentarios cada vez que me dicen en el telediario el texto del tiempo viene una ola de calor con calima a ellos menos para los malagueños que ya saben y en cádiz y demás tiene con calima yo cuando debí dicen a mí lo de la calima yo pienso en indiana jones y el templo maldito calima calima es a mí lo que se me va en fin fijaos donde tengo yo la cabeza donde la tendré en fin vamos a ver cómo está visto y vamos a ver cuál ha sido la reacción que ha sido muy buena yo creo que es bueno y vuelvo a repetir creo que es muy bueno que cuanto antes terminen de subirlo llegan lo que tengan que hacer no como el banco central europeo que lo único que hace es rescatar países ahora por la deuda que tienen y lo que está haciendo de agua os voy a amenazar voy a subir 0 25 a lo mejor en julio pero voy a rescatar estos países y no voy a subir los tipos de interés no sea que hay entonces a intervenir bonos a un puto desastre tú eres un inversor pero es un inversor que está invirtiendo en bonos por como dicen que van a hacer las cosas de un día para otro como se cagan vivos por si se va la mierda la unión europea vale resulta que bueno venga voy a intervenir los bonos y en un día perdí un 8 por ciento porque a la subnormal de la lagarta le ha apetecido hacer algo así claro porque como tiene luego a estos que gobiernan pues están en italia pues el que está en españa también diciendo a ellos qué me voy a gastar lo que me salga a los cojones y lo vais a pagar y a mí o me haces esto o me voy a ir y ya está tan sencillo como eso y como saben eso pues a gastar dinero y saben que el buenismo está instalado en europa pues a gastar dinero y así nos va a ir lo vamos a pagar nosotros nuestros hijos nuestros nietos pero caro no lo siguiente en fin venga lo dicho comenzamos suscríbete y dale a la campanita hola pues suscríbete y dale a la campanita bueno bueno qué pasada qué pasada no qué guay que bien ha estado además me ha hecho mucha gracia porque yo no sé dónde lo habéis visto vosotros yo estaba viendo a los de negocio tv el presentador y 75 puntos básicos viviendo ahí como diciendo que ha metido gol el trampa fútbol club o algo así yo que sé en fin bueno la vela de las mágicas de las 7 de la tarde vale que es la que ha generado este movimiento al alza pero qué pasa que de momento pom pom nos empieza a echar ya decir a esta zona de máximos anteriores que teníamos aquí llegamos no abajo llegamos abajo y la cabeza y menos bueno esto quiere decir que nos vayamos y para bajos no 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 sé no sé cómo va a ser el próximo movimiento yo tengo ya os dije las compras que tenía hechas en base a que volví a actuar y vamos a ir a esta gráfica pues interesante vale cuando dije lo que lo que compré aquí lo he vendido aquí está y esta compra estas dos compras vale la de la parte superior y la parte inferior no están vendidas vale esas no las he vendido porque tenía que haber subido más para poder venderlas pero porque vendí está aquí arriba pues muy sencillo por el hecho de que si luego no vamos para abajo puedo comprar mejor y si no vamos para arriba puedo volver a venderlo entonces qué ha pasado qué ha pasado vale yo he vuelto a comprar en el momento que hemos roto este mínimo anterior vale he vuelto a comprar ya está eso eso que había vendido ese tercio de estas tres compras esa tercera compra más el 7% que había sacado por cierto vale pues si no haces un interés compuesto pues como el que voy a llover a ver no es como que lleve pero hay que hacerlo es lo suyo vale pues volvemos a comprar cuando cuando es roto ahora he vendido otra vez cuando hemos subido pues sí por lo vuelto a vender y miras que no si esto está subiendo de allá pero yo es que espero que baje más yo creo que va a bajar más no digo que vaya a bajar más ahora vale pero que he vuelto a hacer pues me he sacado otro país por ciento vale que vuelvo a sumarlo a esa cantidad y ahí está la compra insisto la compra del centro del tp del trading del profit vale y la primera y la segunda compra digamos que siguen ahí esas siguen ahí eso no las he tocado de hecho la del centro ahora está más o menos rondando beneficios todavía no falta un poquito para empezar a rondar beneficios otra vez ya está y he hecho una y dos operaciones he ganado un poquito de dinerito y ya la saca ya está como decía uno y yo veo esto en velas horarias que te gestan aquí horas y horas para ganar aquí 20 y aquí 20 bueno 20 20 depende de la cantidad que metas pero no es así simplemente pones compro vendo cuando ha vendido ya pone la compra otra vez abajo donde tú quieras en mi caso en la ruptura rompo rompe pues compro otra vez ya está es que eso de estar 27 horas delante del ordenador no tiene ningún sentido de verdad yo sé que hay mucha gente que está persiguiendo las gráficas continuamente pero vuelvo a decir no tiene ningún sentido yo lo he hecho yo lo he hecho pero vuelvo a repetir es que vida más allá de la escrita de verdad mogollón y mola y es divertida hay cosas que hacer ya sabéis que yo soy de estas cositas me gusta salir por ahí a volarlos el aeromodelismo en general hago deporte no sé es que hay muchas cosas que hacer pues salí a tomarte una caña pues mil cosas vale en fin eso ya cada uno lo que le guste hacer es lo mejor dicho esto qué qué objetivo tiene bitcoin que nos depara el futuro cómo vamos a cómo vamos a vivir con un bitcoin así bueno vamos a ver una cosa mira por ejemplo por ejemplo esta subida que dentro de la caída que tenemos fue esta v que casi cerró pues si yo mido esta caída cuál es el objetivo me devuelve a la zona entre los 25 y los 20 y medio y 26 y medio vale pero el tp2 y me lleva ya la zona de 28 28 961 os suena algo no esa zona vale vamos a ir a esta gráfica estamos hablando de la zona de que ha sido un soporte la zona de 28 8 más o más o menos 28 750 en nuestra rose line hace de una zona de soporte súper importante ahora va a ser una resistencia importante no creo que la vayamos a pasar así como así seguramente que ahora digo yo esto ya resulta que se sale disparado pero pero bueno lo normal es que durante todo el tiempo que estaba quitando por saco y estos son vales de una obra en realidad no ha sido tanto pero bueno pues hay gente que se eternizan estas cosas más eterno fue esta de aquí arriba vale y tampoco nos ha pasado nada entonces lo que yo sí quiero que os fijéis es bueno primero la esta zona la rose line es importante no sólo ahora sino que ha sido importante a lo largo de todo el movimiento vales fue el mínimo aquí y fue el mínimo aquí uno dos y tres puntos vale a lo largo de todo esto toda esta zona superior ha sido su soporte con lo cual ahora será su resistencia entonces la primera vez que la toquemos dudo mucho que lo vayamos a pasar pero bueno es bitcoin como decimos muchas veces hace lo que le da la gana eso por un lado por otro lado estamos empezando a tener velas de rechazo cosa que es bueno vale pues rechazo vela de rechazo o sea martillitos pero las martillitos casi casi dojis vale interesantes esto es interesante vale cuando se empieza a producir porque normalmente lo que nos da es un por lo menos un impulso hacia un rebote vale ese rebote nos da oportunidad de venta de lo que tengamos comprado en la zona por ejemplo para mí para mí que creo que todavía vamos a tener más oportunidad de venta no por aquí vale de vender esas cosas que compramos tenemos toque 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 pues ahora qué pasa fijaos que como cada vez que nos hemos separado de la línea de tendencia que hacemos tender a juntarnos cuando nos separamos ya mucho hacemos no soy hoy hacemos horizontal lo empezamos a subir un poquito vale y nos juntamos a la línea de tendencia si la pasamos objetivo pum vale rose line que no lo pasamos otra de para abajo y esa es la clave es decir vamos a ver que en principio claro cuál es el problema de todo este movimiento decíamos vale tenemos aquí un canal que es muy bonito mola un huevo pero pero es un poquito castañita el canal se ha convertido en un sufrimiento tremendo porque no ha sido capaz de mantener esta zona de mínimos decíamos joder si caemos seguimos cayendo por bueno es que vamos a hacer vuelve a tocar arriba vuelve un toque abajo y estaríamos en toque arriba y un toque abajo estaríamos casi 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 en la zona en la que estamos ahora lo hubiera hecho más despacito pero bueno ha decidido el mercado hacer los ras en fijaros en un escalón dos escalones vamos a ver si necesita un tercero o no eso no lo sabemos lo que sí sabemos es lo que hemos estado viendo en este tiempo punto número uno en diario sobrevendidos vale esto incita un rebote vale punto número dos en semanal sobrevendidos histórico sobrevendidos histórico vale estamos en el punto de sobreventa histórico bueno pues a lo mejor resulta que bueno que tenemos aquí un poquito más o menos hay un poquito pero vamos que si un toque dos toques tres toques la tercera vez vale que llega aquí porque estas dos no llegaron a este nivel bueno pero anteriormente sí entonces bueno vamos a pensar en ese movimiento fijaros que bueno este este movimiento de caída tan en picado pues se parece más bien a éste porque éste fue otra cosa no fue tiene otro tiene otra forma vale pero aquí si tenemos diente 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 tenemos vale la caída con dientes 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 no hemos tenido rebotes vale sí que es cierto que en este caso la caída de r6 fijaros de dónde la medimos de diciembre del 20 aunque la caída de precios la podemos medir o desde mayo abril mayo o de noviembre las alco y muchas de ellas están desde mayo y desde mayo siguen cayendo y no hicieron un nuevo máximo al revés se hicieron un pequeño rebote y siguieron cayendo eso bueno se para y distingue muy bien bitcoin de las alcoins pero al final se están cumpliendo puntos ahora otras cosas que podemos ver que son creo que son más que más que interesantes y más que hay que hay que ver son las zonas que ya tenemos medidas de antemano con los mínimos que todavía no hemos llegado vale eso quiere decir que tenemos que llegar no no quiere decir que tenemos que llegar quiere decir que estamos en esas zonas de claudicación que se pueden dar entre esta semana y la que viene y a partir de ahí pues bueno muy despacito muy 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 despacito incluso lateralizar incluso puede intentar llegar otra vez a zonas similares pero eso nos lo va a marcar cuando realmente lleguemos de momento ha estado bastante bien vale de momento ha estado bastante bien está cumpliendo con él con él con el plan me explico media de 200 semanal cuerpo por encima o en la zona y me echa por debajo la está cumpliendo vamos a ver cómo cerramos fijaros esta vez vale con el bicho como poquito vale y luego falsa fake out y para arriba vale aquí tocó tocó y para arriba hay una mechita y que baja un poquito más pero tocó y luego para arriba volvió a la zona que yo creo que es un poco lo que tenemos que hacer tenemos en zona volvemos a cada zona y ya empezamos a subir y la vez anterior claro no tenemos aquí la línea de 200 esperamos tocó mecha vale bote bote más o menos la zona y ya lo vamos para arriba entonces no sé si va a ser en doble bote o en un bote no tengo ni bajo ni idea las cosas como son pero lo que sí sé o sí creo no sé porque yo digo no sé creo que a lo mejor aunque tengamos un cierre por encima y tengamos esta mecha imagina que ahora empezamos a cerrar hacia arriba la semana que viene también podemos tener otra mecha ya que los 17 mil y pico yo por si acaso yo no sé si esto va a seguir bajando tiene pinta de poder bajar más tiene pinta de poder bajar incluso un poquito más yo ya empiezo a ir por ahí ha bajado más de lo que yo pensaba yo creo que esto lo vais a escuchar ya lo dije ayer y antes de ayer y va a ser una de las frases más escuchadas en estos tiempos por todos porque inclusive inclusive yo no pienso que pueda bajar a 12.000 y si baja 17 incluso los periodos 10 diría yo nunca no pensaba que podía bajar sea digo técnicamente podría hacerlo claro que sí pero no me no hay nada que es que me soporte realmente esa idea es decir estamos ya por debajo de los precios medios de compra en todos los tiempos y ahora vamos a ver el máximo histórico que se ha cumplido hoy importante entonces estamos por debajo de esos precios toda esa gente está mejorando su precio medio pues yo creo que es un buen momento mucha gente con mucho miedo en mucha gente ya pensando que nos vamos muchísimo más abajo en cualquier momento puede haber un rebote y efectivamente te quedas fuera habrá gente que diga es que quieres crear fumo con eso no 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 para nada sea a mí me da igual vuelvo a repetir a mí es que me es indiferente lo que cada uno haga porque cada uno es responsable de sus inversiones yo cuando me equivoco soy responsable de cuando yo me equivoco yo digo lo que yo creo nada más nada más en fin esto en cuanto a bitcoin no hay mucho más que añadir a mí me interesa mucho el cierre semanal de momento fijada en cuatro horas estaba un rebote bueno pues ahí va poquito a poquito hemos roto esta cuña que se ha generado si la vemos en una hora pues la tenemos incluso más clara vale y a partir de aquí vamos a ver si es capaz de pasar esta zona de que tenemos aquí este máximo y este máximo que habíamos puesto recordáis cuando empezamos con él con el canal paralelo vale de este mínimo a este máximo pues aquí tenemos una zona horizontal en la parte de abajo pues ya vimos que podía ser más o menos esta zona y a partir de ahí que pasó pues que se inclinó entonces este canal paralelo ya no tenía sentido y lo que tenía sentido era adaptarnos enseguida y decir vale ya lo hemos perdido pues tenemos un toque por aquí y otro toque por aquí y empezamos a tener y vamos a ponerlo en verde porque vaya vaya tela marinera vale así se ve un poquito mejor vale entonces ya empezamos a tener un canal paralelo aquí que lo perdió por debajo y nos generó la cuña ahora lo ganó por arriba veis ya más finales que como hizo aquí esto es una falsa salida va arriba vuelve a tocar vuelve a caer lo ha pasado ha pasado tanto el canal paralelo como la cuña que ha roto pero objetivo de la cuña en teoría debería ser estas zonas no sabemos si va a llegar o no va a llegar me imagino que sí podemos seguir teniendo impulso por supuesto que sí puede ser que los próximos días se den impulsos yo creo que sí creo que no sé si esta semana todavía pero la semana que viene ahí para el san juan ahí hay unas unos vencimientos que son interesantes que pueden hacer algo porque la de esta semana creo que estaba en torno a 21 más o menos en la zona que estamos la zona de dolor pero para la próxima semana hay cosas bastante más interesantes que nos pueden dar un pequeño impulsito así que bueno ya de aquí a que a que anuncien otra vez el ipc para julio si se ha controlado no se ha controlado veremos a ver si la fed vuelva a subir tipos como se controlan se van controlando las cosas y si empieza a llegar alguna noticia un poquito decente sobre el conflicto de rusia esa guerra que tenemos ahí pendiente al filo de europa pues bueno sería lo que impulsaría los mercados mucho no muchísimo entonces el hecho de que yo diga bueno creo que para final de año es posible que veamos bitcoin en 60.000 vale no solamente es por el hecho de que tal como va el ciclo tal como puede ir la economía y la esa recuperación con los subidas de tipos de interés sino que también el conflicto de rusia creo que tendrá por obligación por empuje ya un frenazo importante porque porque llega el otoño y llega el invierno llega el frío a muchos países ya se le está cortando gas se le está cortando mucho suministro de energía que necesitan para sobrevivir ese invierno ya dijo el gobierno alemán oye que una de las buenas soluciones para que los alemanes no pasen frío es que el que pueda vaya a españa a pasar el invierno manda huevos porque cuando te dice es un gobierno no es porque no tiene ni pajo la idea de cómo va a solucionar el tema del gas y ahora que les han cortado un 40 por ciento que estaban intentando llenar depósitos todo lo que podían hostis hostis en fin bueno ya veremos cómo se va solucionando eso y si de alguna forma nos ha ido en el mercado en cuanto a eterium pues igual ha sufrido bastante también intenta recuperar la zona de los 1290 esa zona que teníamos marcada que para mí creo que es importante igual volvemos a ver y como en bitcoin los mismos rechazos con una doji hoy no se cerrarán para ti esto es otro lado y esto es bastante bueno a ver si empieza a elevarse por lo menos a ir a la zona de 1500 estaría bastante bastante bien la dominancia bitcoin sigue cayendo se están metiendo un topetazo importante pero qué pasa que en ese cuadro que vemos en cuanto bitcoin baja dominancia baja al coins más en no sé qué falta algo falta que falta pues esto el total market falta total market que el total market lo que tiene que hacer es pues si cae tal ahora está que igual viva fijaros como la figura igual doji doji esto está bastante bien el rechazo de una zona rechazo de una zona tener en cuenta que esto se ha venido a los 837 y está en 921 decir o sea cuidado cuidado 100 millones es una burrada es muchísimo lo que está esta vela es una barbaridad pero bueno bien si va intentando no perderlos ya no recuperarlos no perderlos es bueno pero el máximo histórico que hemos tenido hoy es importantísimo es este vale la dominancia del títer se nos ha ido a la zona del 8 y medio que la ha reventado ha tocado y ha dicho casa y ha venido abajo evidentemente está otra vez en una zona de sobrecompra brutal igual que ya estuvo aquí reposó un poquito y otra vez para arriba vale cualquier reposo de estos y otra vez para arriba significa que bueno se recupera un poquito de sal con se están y el bitcoin lateraliza ahora es para arriba un bitcoin para abajo es su inverso entonces pero qué tiene de bueno eso de que no que tiene que ver esto para que me me das por saco me dices que si esto está guay que y que pues muy sencillo el dinero no está saliendo del mercado cripto mucho dinero no sale del mercado quito se mantiene en títer quien dice en títer dice b usd vale y eso es lo importante que muchos inversores mantienen su dinero dentro del ecosistema sin sacarlo estamos hablando de que en el 21 por ejemplo pues hizo esto 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 dentro 20 vamos a hacer como precio medio en un 3% más o menos de media de dominancia y ahora estamos hablando de que estamos hemos pasado del 8 y medio que ahora estamos retrocediendo al 786 me da igual pero es más del doble desde el 20 21 para acá o sea es decir hay mucha más gente diciendo vale yo mantengo mi dinero dentro del sistema cripto para reinvertir en el momento que bueno pues haya haya vientos de guerra interesantes y eso es lo importante vale que la gente mantiene el dinero dentro es un indicador súper importante hay que verlo de vez en cuando vale echarle un ojo porque no lo perdáis bueno otra cosa que ha tenido el mercado ha sido un rebote del oro del 1.20 también importantísimo señores importantísimo vale esto es la pera limonera bueno si lo vamos al dólar directamente al oro de verdad 139 140 o sea un rebote importantísimo porque porque esto dice hay que aumentar el refugio que suben los tipos de interés y vamos a ver si nos refugiamos un poquito por ahí para esto es bueno ha estado bien la jornada y yo creo que vuelvo a repetir creo que es muy positivo que nos suban los los tipos fijaros cómo están reaccionando las and coins cardano desde la parte superior no ha llegado el cabroncete a tocar la parte inferior pero bueno ha tocado otra vez 0.45 cosa que está muy bien y otra vez para arriba bueno a ellos pero tengo compras en 0.40 también 0.41 y 0.40 no y 0.35 vale lo de 0.40 a 0.1 es por por no dejar un precio redondo vale pero bueno 0.45 bueno se va para arriba fantástico y si no pues ya ponderaré más abajo me da igual pero tenemos algunas algo en subiendo bastante vale por la parte negativa tenemos a melos ahí amigo melos no ha podido con la resistencia 3 para abajo a ver si yo creo que se nos viene al mínimo al 0.8 si bien al mínimo no sé si lo pierde ya sabéis que soy amigo de comprarlo abajo pero bueno es cuestión de esperar vale tenemos fed vlx y algunos perdiendo por ahí pero vamos a la parte positiva que ya bastante negativo hemos tenido los cortos de bitcoin están subiendo un 51 por ciento señores cuidado mucho cuidado e 51 por ciento subiendo te avisa no es traidor es avisador bueno nt klv que ha metido un pepinazo también estaba ahí mucha gente como loca es como decía te dije hace un suelo luego tiene subir lo dijo un poco raro y luego tiene volver a caer y bueno de momento ha hecho un suelo ahora vuelve a subir ahora hará lo que sea aquí volverá a caer en fin esto lo que hay en el mercado a nt pues fijaos a la media de 50 es medio pepinazo ha metido pero a pedazo de volumen básica tensión toque un 20% mira que bien que bien viene porque tengo algunos bach y algunos que donáis ahí al canal pues que también está está bastante bien para que bueno 0.35 cuando estaban a un dólar molaba ahora ya pero bueno da igual al final es dinero como quien dice gratis y algunas donaciones pues vienen muy bien el gld muy bien un 12 y medio por ciento sea fantástico alis un 1470 seguro que hay mucha gente contento atom un 11 y pico vamos a ver qué tal si sigue y es capaz de llegar a esta zona que tiene por aquí atom yo creo que es una de las que sobrevivirá a este caos así que bueno one earth también anda por ahí intentando llegar a esta zona de soporte que teníamos marcada antigua muy antigua malamente esto fue una medición no fue una zona de soporte aquí cojones equiterium 1086 juego de tita hombre un 1066 una de las cosas buenas que tiene tita que es alumna un valor igual que va a sobrevivir yo que tengo bastante claro trono aunque su fundador dueño sea un capullo pues bueno yo creo que también será de las que sobrevivan porque tiene muchas muchas puertas abiertas en muchos sitios library kits el dinero gratis por aquí también está 10% así que bueno hay en general mira polka otra de las que yo creo que irán 6 98 justo lo ha tocado hay señores y señores es un máximo como se marca si lo marcamos bien llega toca y a partir de ahí pongamos para arriba de hecho no ha tenido un cierre por debajo y lleva cuatro y medio y 9 38 para sumar esta y está o sea que si al final hacemos bien las cosas y marcamos bien las cosas pero otra vez se pierde esto no es esto no es una ciencia exacta ni mucho menos pero hay bastantes en torno al 9 hay bastantes cosas muy bajas cadena otro de los para mí grandes cosas ha vuelto a tocar con toco una vez toca dos veces todo el suelo vamos a ver si tiene un mini rally y luego cae o que hace yo estoy muy atento a cadena porque es una de las que van a ir ahí al frente pues como las cardano como los phantom bueno pues hay varias cosas por ahí que están están interesantes semana también anda por aquí los preceptos dinero gratis también del bueno 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 pues ahí hay un buen movimiento en el mercado espero que hoy enhorabuena los premiados espero que eso sirva para recuperar vamos a ver cómo es la reacción de mañana al mercado mañana es viernes a ver cómo nos dejan me interesa mucho ver cómo nos dejan si nos dejan muy huérfanos y no nos dejan muy huérfanos y bueno como como sigue reaccionando el mercado estos movimientos creo que ya os digo que como hemos visto que caemos nos separamos de la línea de tendencia tendremos a juntarnos volvemos a caer volvemos a juntarnos volvemos a caer fijaros que aquí nos separamos poquito aquí nos hemos separado más y aquí nos hemos separado muchísimo más pero al final el objetivo vuelve a ser primero esta línea de tendencia por lo cual pensar en ella nada más es los primeros objetivos tenemos un soporte importante que estamos a punto de rozar los 19 mil y pico hemos tocado ya ese máximo histórico histérico que dependiendo del exchange varía un poco en el entorno de los 20 mil ya lo hemos tocado aquí también hizo de resistencia un poquito pero no hubo pullback y el pullback está aquí en fin chicos chicas mucha paciencia mucha temblanza a darle al botón creo que insisto y vuelvo a repetir lo que he dicho varias veces que todo lo que estamos comprando para hall o para 3d me da igual pero sobre todo para la hall no es una buena compra todo lo que hemos comprado por debajo de la media de 200 es la pera limonera y si tienes un poquito de liquidez y se da la casualidad de que sea un poquito más abajo pues bien y si no no pasa absolutamente nada porque se puede acumular más arriba y punto pelota ya veremos que nos que nos depara el mercado vamos a ver hasta qué punto nos quieren presionar para quitarnos ese dinero vuelve a repetir el dinero no desaparece solamente cambia de manos que esté en las tuyas mejor que en la de otro como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chao chao no Gracias por ver el video.